El abogado Sergio Mattarella fue elegido el sábado por el Parlamento Italiano como nuevo presidente. El político de 73 años recibió 665 votos, superando holgadamente los 505 necesarios. La victoria de Mattarella, juez de la Corte Constitucional, estaba garantizada por el Partido Demócrata, la fuerza política más importante del país que se unió a las influencias para imponer al abogado como candidato. El nuevo presidente asumirá el cargo oficialmente el martes durante una ceremonia solemne en el Parlamento. La elección del abogado es vista como una victoria personal para el jefe de gobierno, Matteo Renzi. Al mismo tiempo muestra la disminución del magnate y ex primer ministro Silvio Berlusconi. Conocido por ser un católico practicante, Mattarella recibió un telegrama de felicitaciones del Papa Francisco. El es la única persona con derecho a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Sergio Mattarella es el primer siciliano en alcanzar el mítico Palacio Quirinale, sede de la presidencia.